bienvenido una vez más a caliente tv si no estás suscrito mi canal te invito que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal la madre de él y la más viral prende las redes sociales con su nieta catalella ahí estuvimos viendo la fotografía de la madre de yalina más viral vemos que catalella se está criando con su abuelita ya que ya ni la más viral no ha podido llevársela a los eeuu junto a su esposo tecachi city night pero déjeme los comentarios que tú piensas sobre esta decisión de ya ni la más viral hacia su hija la mamá de yalina es la que cuida la beba y que lleva la búsqueda de mi vida la mamá de yalina es la que cuida la beba y que lleva la búsqueda de mi vida y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.